El proyecto nació en realidad, hace mucho tenía ganas de armar un grupo de música que incluya artistas de otras disciplinas como la pintura o la danza o el dibujo y la verdad que surgió de una reunión con Rodrigo Soco que somos muy amigos y que es un artista increíble entonces me empecé a juntar con él y le decía que tenía mis temas, él tenía temas de él también y empezamos a tratar de soñar junto con armar un grupo en el que podamos hacerlo querramos y nos empezamos a juntar a tocar e improvisar viendo imágenes, pinturas o videos de animación ahí sumamos a la chelista que es Emma Chaconribe después sumamos a Kiki, Manuel Gallino en percusión y nos juntábamos a tocar varios de mis temas y a improvisar también y a ver imágenes y proyecciones un día se sumó un pintor que es Adrián Lirman y nos dibujaba mientras nos juntábamos después yo me junté a sacar unas fotos con Mariana Ciruli que la incluimos en uno de los temas y se empezó a armar un grupo multidisciplinario con ganas de que haya danza también en el espectáculo y apareció Jack Cesar